Bueno, en este día 10 de septiembre compartimos con los amigos de la TV comunitaria las imágenes familiares trabajando acá en el estudio la abuela de 89 años observando Gabriela trabajando en su nueva computadora y Jimena pintando como siempre la televisión de la familia, la televisión que da espacio a todos Lelita de 89 años compartiendo acá con la familia de la TV comunitaria 10 de septiembre, 11 y media de la mañana un saludo cordial a toda la gente que nos sigue hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!